Este ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando este llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro Que el lobo nos quedó Parapá, 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 parapá compá Parapá, 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 parapá compá Parapá, parapá compá Porfiguio Bastet, es el gran señor Lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo 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 ¡Ese era yo! Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Alondra Felicidades, ¿de dónde eres? De Chiclayo, pero vivo acá en Lima Ah, rico La verdad es que hiciste un muy buen trabajo, estuvo rico A mi parecer, personal Falta un poquito de fuerza Pero creo que difiere mi opinión De la de estos dos caballeros Ah, mira nada más Olvídate de los caballeros Tienes aquí un señorón para llevarte muy lejos ¡Felicidades! Explícame ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Alondra Alondra, ¿cómo estás? Desde ya, bienvenida a La Voz Gracias Hay mucho por recorrer Hay mucho por aprender Has dado lo mejor que has podido aquí Lo he notado, lo he sentido He sido la última en voltear Porque necesitaba ver hasta el final A ver hasta dónde llegabas Te felicito Espero que vengas a mi equipo Para ver si le ganamos a estos señores ¡Ay, ay, ay! Ya el racismo comenzó Alondra, una audición a ciega Sin ver a la persona que está cantando Es un tanto difícil Pero yo, con ese mismo negroide Imaginé una muchacha morena Delgada Bonita Y no me equivoqué Está muy linda, amor Está preciosa Cantar muy bien Es poco lo que tengo que hacer contigo Unas cositas por ahí Y el repertorio Pero si decides venirte conmigo Nos va a ir muy bien Gracias, mi señor Suerte Buena propuesta Del estilo negroide Pero creo que si te quedas en mi equipo Vamos a abarcar muchas áreas No solo una Así que por eso te pido Que te quedes conmigo Alondra, ¿con quién has venido? Gracias Con mis papás Mi hermana y unas primas ¡Wow! Debe estar eso Pero candela Candela, candela ¿A quién escoges? ¿A quién quieren ustedes? Díganme ¿A quién quieren ustedes? Bueno, la elección está Está muy, muy difícil Eva Tus canciones son muy lindas Tú eres muy buena Muy linda Tu música me encanta Jerry También tu música me encanta Puma, mi papá Te adora Me encanta también Mi suegro Pensé que iba a decir Mi mamá te ama Siempre estuve enamorada de ti Mi mamá te ama a ti ¿Ah, también? Sí, fue un concierto tuyo Mira, ya voy a ir por el club tuyo Ah, sí Y en serio Piensa que es Jerry Rivera Piensa que es Jerry Rivera Como tú t Valentine's papier En miami ¡Ah! Trabajaba